Canal Puebla.com Sagitario de la vida y de la mior Tú como arquero Echando esa intensidad y con estos calores Ay nanita Del barrio de Santa Anita, pero me dice Que estás deprimido Nada de estar deprimido Por favor, por favor, no te deprimas Caramba, porque Ay, como que tu radio ya no suena Entonces como que no suena Si te quieren tienes que aprender A ganar y a perder No estés agitando esas emociones De que yo la quiero más que mis ojos Porque mis ojos te vieron, órale Ay, pero es que no te quiere Yo la quiero más que mis ojos porque mis ojos te quieren No, eso no queda contigo Mi Sagitario, no te estés clavando el arco Ni la lanza Y lánzate a ser más erótico Que te quieran por lo que eres No por lo que tienes Por favor, no compres el amor en esta semana Intensa Sagitario Así es que para aplicarse, estar cachondo Y saber lo que eres y lo que vales para ti ¡Sagitario!